El Rosa Mar acepta mascotas y ofrece alojamiento con aire acondicionado en Cala Ratejada. La playa de Cala de Ese Aguila se encuentra a 800 metros del Rosa Mar. Hay wifi gratuita en todo el recinto. Algunos alojamientos disponen de un balcón y diagonal o patio y todos incluyen televisión de pantalla plana vía satélite y cocina con microondas, tostadora, nevera y cafetera. Se proporcionan toallas y ropa de cama. El Rosa Mar también cuenta con una barbacoa. El establecimiento alberga instalaciones para practicar deportes acuáticos y facilita servicios de préstamo de bicicletas y de alquiler de coches. El Rosa Mar dispone de pista de tenis y la zona es perfecta para realizar actividades como golf, equitación y snorkel. El aeropuerto de Palma de Mallorca son San Juan, el más cercano, está a 65 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.